ultimate ward patrocinador oficial de este canal ya que estoy voy a grabar esto y así lo colgamos en youtube también a ver vamos a ver vamos a ver el nuevo anuncio de baneos 13 de octubre todo el mundo se estaba quejando de que había que banear cartas en estándar todo el mundo se estaba quejando de que había que banear la epifanía de alrón todo el mundo se estaba quejando de que había que banear el carruaje de sika y nos dicen hemos estado monitorizando con cuidado el metagame de estándar desde la rotación del formato he empezado la temporada con con instra y hemos visto que crimson bow viene el siguiente mes así que estamos al tanto de que algunos jugadores están molestos por el impacto que algunas cartas individuales tienen en el metagame como por ejemplo la epifanía de alrón y el carruaje de sika vale que en 16 mazos del mundial haya sólo cuatro arquetipos distintos está bien vale after the metagame me hace gracia lo de ver el metagame de magic arena porque el metagame de magic arena de que miran exactamente mirarán best of one o que mirarán exactamente porque yo no lo entiendo pero bueno en consideración con que viene in extra crimson bow hemos decidido no hacer ningún cambio en estado vale y ahora viene lo gordo y ahora viene lo que a mí me enfada histórico baneamos trickery me parece bien me parece bien quiero decir sé que aquí somos los únicos que le veíamos el lado divertido al trickery porque lo jugábamos con cartas estúpidas y con gansas para hacer la ruleta rusa y si salía la gansa nos reíamos y si salía un dinosaurio nos reíamos pero hay gente que lo juega con un amor con ugin y cosas así y entiendo que es frustrante que te ganen con esto en best of one es horrible en best of three si te ganan con esto ya tienes que tener mala suerte entiendo que era bastante más fácil banearlo en best of one como pasó en su día con ciertas cartas pero me imagino me imagino que es algo que no no quieren seguir haciendo lo de banear cosas en best of one y no en best of three como hicieron con el nexus me imagino que es algo que no es confuso es confuso que haya cartas baneadas a mejor de uno y que no estén baneadas a mejor de tres vale eso es confuso entonces lo entiendo problema de esto problema de esto por cierto no salís los del chat me acabo de dar cuenta ahora sí problema de esto baneas el trickery ok vale me parece bien el lapsus está suspendido vale lapsus es una carta muy potente probablemente muy potente para probable muy potente para histórico es una carta que por dos manas puede llegar a anular el turno completo del rival si tú estás intentando jugar un mazo como en nuestro caso muchas veces te en plan casual que quieres jugar una carta de coste seis conjuro y el oponente te hace un lapsus has pagado seis manas y has perdido tu turno y no has hecho nada mientras que el oponente por dos manas te ha hecho counter me parece genial estupendo maravilloso vale ok luego cuando el mazo delfos te mate de turno tres me cuentas por otro lado la brainstorm ya no vuelve vale la brainstorm ya no vuelve estos cambios son efectivos el día 14 es decir mañana o sea que si os las crafteáis hoy en teoría os dan los comodines mañana para qué no lo sé porque nunca la vais a volver a jugar pero hoy son cartas baneadas gratis a lo mejor las podéis usar en brawl histórico o lo que sea vale si te gastas seis manas en jugar tu hechizo y te hacen spell pierce por un maná como dice red de ares te jodes igual si etcétera vale o sea quiero decir contrarrestar hechizos por dos manas está mal está mal ya está demostrado que hay que pagar tres para contrarrestar hechizos ahora hacer seis puntos de daño a una criatura por un maná está bien contrarrestar un hechizo es lo mismo que matar un permanente es exactamente lo mismo la diferencia es que una vez está en la mesa y la otra no porque puedes matar una criatura por dos y no puedes contrarrestar una criatura por dos eso es algo que yo no voy a entender ahora el problema del lapsus ya no es que contrarreste la criatura el problema del lapsus es que contrarresta y la pone en el top lo cual impide que robes una carta nueva ese turno no pierdes la carta que estás jugando pero pierdes el turno porque vas a robar exactamente la misma carta quiere decir que tu siguiente turno vas a estar jugando con las mismas cartas que ha jugado el turno anterior y probablemente tu oponente tenga otra respuesta vale lo entiendo brainstorm ya no vuelve estaba suspendida la van a banear sinceramente a mí esto me parece un error creo que brainstorm es una carta brutal creo que es una carta que todo el mundo debería tener el gusto y el placer de jugarla alguna vez en su vida y de verdad lo pienso creo que es una carta increíblemente guay increíblemente bien diseñada y que exprime un montón de cosas a la hora de jugarla luego también hay gente que la ves en magic arena que hace turno 1 brainstorm y como no tiene tierras concede aplauso sinceramente aplauso y ya está pero pero lo que no puedo entender lo que no puedo entender es que baneen una carta por por ser buena en ciertas situaciones quiero decir no sé o sea vale no tenemos fetchlands tenemos sólo cuatro pasajes no entiendo no entiendo por qué esta carta es tan peligrosa era peligrosa en un momento en el que se jugaba en un mazo era peligrosa en un momento en el que se jugaba en un mazo que te hacía turno 4 mythics mastery o turno 5 cómo se llama o turno 5 o turno 4 incluso creatividad te metían en juego un dragón 5 5 con prisa que te tiraba un time work gratis o time work y se ganaba un turno extra y te volvía a pegar y se hacía otro turno extra el problema de ese mazo no era la brainstorm vamos a ser realistas el problema de ese mazo no era la brainstorm el problema de ese mazo es que tenían la opción de por un maná robo 2 descarto 2 por dos maná robo 3 descarto robo 2 descarto 3 o robo 3 descarto 2 lo que sea o te mato un bicho y gano tres vidas y por cuatro manadas te mete un dragón que te gana la partida y no vuelves a enderezar en toda la partida se baneó el time work ya no es un problema ese mazo porque sigue baneada la brainstorm no lo entiendo no lo entiendo o sea mientras tú en turno 3 robas 3 y devuelves 2 el oponente tiene 24 de fuerza con su mazo de elfos y te gana es que no lo puedo entender no lo puedo entender y me enfada mucho que se suspenda el lapsus me molesta pero lo entiendo pero lo entiendo es una carta muy frustrante es una carta que te jode un turno te hace robar la misma carta y que además gracias al barajador de la arena normalmente te pegan tres lapsus en el turno 4 en el turno 3 te pegan uno en el turno 4 te pegan otro en el turno 5 te pegan otro porque salen los tres seguidos y eso nos ha pasado a todos y es muy frustrante y lo entiendo y es una carta de un power level altísimo y lo sé lo puedo entender pero lo del brainstorm yo no lo entiendo sinceramente yo pensaba que el brainstorm iba a estar suspendido iban a salir las cartas nuevas de modern y de repente iban a decir vale vamos a probar el brainstorm otra vez lo habrán probado ellos y habrán dicho no me convence pero sinceramente si lo ha probado la misma gente que sacó oco y que sacó un naz bueno pues ok por otro lado aquí viene la parte que me ha molestado vale porque la gente que estáis en el string ya lo sabéis la gente que estáis viendo esto en youtube porque lo voy a subir a youtube primero porque quiero que la gente que vea esto a tiempo se crafte de las cartas si quieren vale para para tenerlos como dinero después y para que estéis informados también notaréis que estoy un poco alterado vale estoy un poco alterado porque yo esta tarde estaba tranquilamente jugando a mi baraja de dabriel swithering y vesper lark los que están en el stream saben que es una baraja bastante justa quiero decir la partida que le acabamos de ganar a jesky ha sido primero porque el oponente ha cometido el misplay de tapearse y yo he esperado pacientemente hasta que lo hiciera y la segunda se la hemos ganado sin el combo pegándole con los bichos y haciendo una masacre de gancho carne creo que es un mazo completamente justo completamente legal y no hemos hecho nada fuera de lo normal con lo que no pueda lidiar una jesky todopoderosa como la que teníamos delante que por cierto nos ha tirado un par de lapsus y no ha pasado nada pero ahora de repente nos encontramos con que hay cinco cartas de las que eran digitales para para magic arena creo que estas cartas había un total de 13 11 cuántas eran había dos por color dos por color y una incolora o algo así 11 cartas en total de las de las solo míticas o sea de las solo digitales no recuerdo ahora si alguien me lo puede decir me lo recuerda vale entonces cuál es el motivo de hacerse ahora las cartas baneadas que se gana con ello como te devuelven los comodines es como si te hubieran salido gratis entonces si algún día las desbanean tú ya las tienes y aparte si juegas brawl que sería brawl histórico que sería como commander vale pero dentro de magic arena ya las tienes para jugarlas en ese formato porque ahí no hay cinco cartas digitales vale que las van a nerfear la primera esto me recuerda a herston tal cual tal cual este es uno de los motivos por el que yo dejé de jugar a herston el withering y el dabriel han cambiado la tercera habilidad de dabriel vale la que hace menos 3 menos 3 perpetuo y han cambiado el instantáneo de dabriel que hace menos 1 menos 2 perpetuo para que ahora sólo hagan objetivo a criaturas del oponente es decir han hecho que un removal malo que tenía un combo decente se convierta en un removal malo ya está dabriel swithering no se va a volver a jugar dabriel soul broker creo que se jugaba más por lo de los contratos que por lo del menos 3 menos 3 pero tampoco creo que se vaya a jugar mucho más el dabriel porque me parece que lo jugaban dos barajas contadas y una era la del vesperla o sea que ya no se va a jugar así que vale nos hemos cargado dos cartas perfecto seguimos faceless agent era un 2-1 ahora es un 2-2 o sea han mejorado el faceless agent para que no lo sé no sé qué baraja utiliza faceless agent sinceramente no lo entiendo no no lo entiendo no la carta no la pierdes alex la carta no la pierdes no entiendo esto no sé qué es si si es que el faceless agent no se jugaba en ningún sitio porque era un 2-1 yo no lo sé no entiendo qué diferencia hace ser un 2-1 a ser un 2-2 ahora ya es jugable un 2-2 por tres pero a ver quiero decir esta carta es jugable porque lo juegas y te robas un bicho no que sea un 2-1 o un 2-2 es como si dices no es que el archidruida élfico por tres manás es un 2-2 ya pero te da siete manás cuando lo giras sabes o no sé la de fragmentados sí pero fragmentados quien juega fragmentados o sea a ver fuera bromas sé que estoy un poco mosca porque me ha molestado mucho esto sinceramente a mí esto me ha molestado y ya está y lo sé y lo reconozco y habrá gente que estéis en el chat y diréis pues menudo picado y habrá gente que verá esto resubido luego en youtube y me dirá por vaya por vaya picado no por vaya tal pues sí me ha molestado sinceramente me ha molestado porque a mí me gusta jugar y me gusta ser creativo con las cosas y me gusta jugar cosas diferentes y si sale algo diferente y te lo banean o sale algo diferente y te lo nerfean para que no lo puedas jugar pues yo no lo puedo entender sinceramente el sarcan como no lo juega ni peter le han cambiado la habilidad de que por cero te pone un dragón shibano le han puesto un más uno te pone un dragón shibano en la mano o sea lo han buffado para que alguien lo juegue no lo va a jugar nadie porque quien juega un mazo de dragones en un formato en el que te pueden jugar un iSky que te gana o te hace el cerrojo en cuatro turnos para qué vas a jugar un mazo de dragones para nada ponnos un modo de juego casual donde no haya rango ni recompensas y ahí podremos jugar con sarcan porque no habrá nadie jugando iSky spoiler alert si habrá gente jugando iSky porque es lo que hay subversive acolyte este ni me acuerdo de lo que hace fíjate costaba dos negros y ahora cuesta uno negro y uno en coloro y ha pasado de ser un 2-3 a ser un ha pasado a ser 2-3 de 2-2 y ahora la resistencia de convertirse en humano se reduce en uno este es el que se convierte en un este es el que se convierte en un negador pirexiano o en un clérigo no es ese no en vez de costar dos manas negros va a costar un negro y uno y en vez de convertirse si hay en vez de ganar más dos más uno o más tres más dos o lo que ganase ahora gana más uno menos de defensa como ahora tiene uno más de defensa de normal gana uno más spoiler alert este cambio le importa a alguien no porque porque el removal de histórico hace tres puntos de daño que diferencia hace de ser un 2-2 a ser un 2-3 ninguna ninguna ya está o sea quiero decir has sacado 12 cartas para digital es que no me acuerdo de cuántas eran que han sacado 12 cartas para digital y sólo se jugaba una y la única que se jugaba bueno mentira porque la que hace sick a los elfos también se jugaba dos y de las dos una la nerfeas y ya no se puede jugar y ahora dedícate a bufar las otras a ver si algún día llegan a jugarse pues ok pues ok bonito 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 claro esa es otra esa es otra este bicho no se puede jugar porque se convierte en un negador pirexiano si se convirtiera si se convirtiera en un obliterator que el otro le hace daño y sacrifica el otro está muy bien pero si si se convierte en un negador que le hacen daño y sacrificas tú de locos de locos si eso faltaba el bolt el fénix es verdad el fénix de doble rojo se juega en la monorred de delirium buena carta esa me gusta probablemente no sea muy fuerte pero me gusta me gusta me gusta esa monorred fuera bromas me gusta esa monorred me dedicaré a jugar monorred y monowhite porque es lo único que sé que no me van a banear nunca y ya está vale más cositas esto sale mañana día 14 vale así que lo dicho si os crafteáis las cartas hoy en teoría estáis a salvo jumpstart historic horizons crea un esto de crea un gran cambio en el metagame de histórico y muchos de ellos han sido muy positivos pero mientras pero después de ver la recepción inicial el arena open de histórico y la respuesta del metagame al arena open hay un par de ajustes que queremos hacer que creemos que el formato necesita además de los baneos y suspensiones normales las cartas digitales de jumpstart historic horizons van a recibir la esta de ser balanceadas vale total esto nos lo veíamos venir quiero decir en el momento que sacaron cartas digitales se dijo en plan esto es como en herston ahora que tienes cartas que no afectan al físico ya las puedes cambiar todas las veces que quieran a quién le va a importar verdad pues a lo mejor le importa a la gente que las juega pero yo que le vamos a hacer que le vamos a hacer cuando fue la última vez que se encontraste con este combo en el lade o sea seguro que la mayoría de los que estáis aquí viendo el directo ni os acordaba y de que existía ese combo hasta que me habéis visto esta tarde jugar seguro o sea estoy convencidísimo la primera partida hemos combado y el oponente no sabía ni 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 que estábamos jugando o sea que imaginaros pero bueno a ver qué es lo que explican aquí qué es lo que explican al frente de los baneos de histórico uno de los grandes cambios que queremos hacer es el regreso de los o sea ha sido el regreso de los uno de los cambios que hemos visto es el regreso de los mazos de tiba striker y ahora utilizando throws of chaos para maximizar su su ratio de éxito en el como esto ha traído a un incremento del win rate del mazo muy en referencia al que al que tenía anteriormente vale además de un incremento en popularidad vale la cosa aquí es la siguiente la cosa aquí es la siguiente tú tienes tiba striker y que es una carta completamente absurda que nunca deberían haber hecho sí más gracias lordad por ese sub esta carta nunca debería haber existido probablemente vale estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo pero tenía un win rate malo y no era un problema y de repente añades a histórico esto que luego ya viene la pregunta por qué añadiste esto a histórico cuál era el objetivo de añadir esta carta histórico qué otra carta habéis visto que se juegue con esto aparte del tríquer y hay alguien jugando esta carta en histórico aparte de con tríquer y qué pinta esto en un histórico anthologies qué pinta esta carta en un histórico anthologies romper esto romper esto y ahora de repente nos damos cuenta de que lo hemos roto y ahora pues nada ahora que tenemos una carta que ya no se puede jugar porque está baneada y tenemos una carta que tenemos o bien hemos gastado comodines infrecuentes o bien nos ha salido en el anthologies por parte del precio para nada porque yo el anthologies lo he pagado y a mí esta carta esto que ya no vale nada quiero decir esta carta no la juega nadie ahora que yo he perdido dinero comprándome esta carta para que nos juegue y en este y en este histórico anthologies precisamente no es que hubiera muchas cartas que se jugasen no es por nada pero bueno en fin dios qué mal me sientas tan enfadado tío qué mal me sientas tan enfadado de verdad total que piensan que ahora el mazo es mucho más consistente obvio 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 así que creemos que histórico no puede tener tal 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 total que yo sigo pensando que esto en veo tres no lo juega nadie pero bueno allá vamos hablamos del dominio que tenían los mazos azules y rojos a principios de año nuestros cambios anteriores además de añadir histórico horizons hemos hecho mucho mucho trabajo mucho buen buen trabajo en arreglar esto pero todavía vemos que hay problemas a ver qué decir no sé no sé no sé es decir es que si el azul y el rojo son los mejores colores lo normal es que dominen no ok digo yo no sé no sé pero bueno de todas formas ya era hora de que ganasen mazos que no sean verdes tío porque hemos pasado una racha de la band la sultai la la cómo se llama la temur luego otra vez la band luego la sultai ultimatum luego y es en plan tío por lo menos que metan algún juego algún cambio no con los con los colorcitos y tal pero bueno en fin mirando al juego de alto nivel y al arena open en particular el memory labs fue como una de las cartas con mejor win rate y más incluidas en los mazos en el ladder de veo 3 también parece que es una de las cartas más jugadas también en best of one mientras que creemos que quitando el memory labs del formato va a crear mejoras en cuanto a la diversidad del formato cosa que sinceramente no lo creo también creemos que es menos claro que el tío al striker que crea que creen que esto no está tan claro como el tío al striker y por eso lo suspenden en vez de banearlo ok a ver sinceramente dicen que han hecho algo para impedir los mazos rojo azules ya es full state claro claro la idea es esa de amban han suspendido el memory labs porque piensan que los mazos rojo azules tienen tienen dominancia o que o que dominan el formato y es en plan bueno a ver no sé quiero decir y ahora que no está el lapsus que es lo que se va a jugar de repente se va a jugar naya dinosaurios no no se va a jugar sultai otra vez porque perdía contra la naya o se va a jugar esper perdón contra el sky o se va a jugar esper porque perdía contra la sky o se va a jugar en vez del lapsus cualquier otro counter o cualquier otro remual porque te van a seguir haciendo turno 2 me ciclo lo del tesoro turno 3 hago mi six master y al opus y te juego un opus en turno 3 pagando 4 manas que son 3 porque uno es de un tesoro quiero decir eso va a salvar el formato sinceramente pues no 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 pero bueno además para redondear brainstorm estaba suspendida y esto ha ayudado mucho a que el metagame cambie pero vamos a ver pero vamos a ver yo es que de verdad hay cosas con las que no puedo hay cosas con la que no puedo quiero decir a principios de año me decías que dominaban los mazos azules rojos y que por eso suspendiste el brainstorm y ahora me dices que siguen dominando los mazos azules y rojos así que eso ha ayudado o sea el 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 suspend de la brainstorm ha ayudado a que el metagame mejore y por eso ya la descartas para siempre pero cómo va a mejorar si estás teniendo que banear otra carta no ha mejorado o soy yo solo el que lo ve eso si si tú baneas una carta y luego tienes que banear otra es porque el metagame no ha mejorado y eso es de cajón o sea si me dijeras mira es que hemos quitado la brainstorm y resulta que el azul rojo ya no se juega es que el azul rojo ya no se juega porque hemos quitado la brainstorm entonces sí que has impactado en el metagame sí que has impactado en el metagame porque has quitado una carta y un arquetipo ha desaparecido era dominante y ahora está de tier 2 coño impacto en el metagame pero si el mismo mazo que era tier 1 sigue siendo tier 1 es porque no has impactado una mierda o no pero bueno va ya está y esto sí que ya me mata porque es que no sé ni si quiero leer los argumentos vale 5 cambios las cartas digitales vale mola porque además te lo explica plan simplemente tenemos que actualizar el texto en digital el rebalanceo funcional formatos esto sigue siendo explicación de que no están impresas las cartas esto sigue sin explicar nada sobre las cartas esto sigue hablando de que el table top es un problema para el digital no sé qué vale como ahora funcionar estas cartas como estas cartas sólo digitales sólo están en arena podemos actualizarla sin problemas los textos de estas cartas cambiarán os imagináis os imagináis que hacen este cambio en el parche de mañana y la carta pone una cosa pero hace otra porque lo han modificado mal en la programación eso pasaría mucho eso pasaría mucho pero bueno eso pasaría mucho o sea molaría bastante y es bastante probable que pase ya lo digo en plan no sólo ahora de lo ponente y de repente la tiras a tu bicho y también funciona pero el texto dice que no vale venga todo esto está muy bien pero no es lo que nos interesa a ver davriel swithering y davriel soul broker sólo afecta a las criaturas que contra el oponente la vieja decía esto la nueva dice esto más texto si es que al final el magic se resume a eso más texto y ya está más texto en las cartas y ya está explicación por favor no lo quitamos porque el mazo sea fuerte no 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 lo cambiamos porque el mazo necesita irse porque está dominando no 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 lo quitamos porque el mazo sea muy bueno y es injusto no lo quitamos porque en la programación de nuestro juego si un oponente quiere hacer un empate forzado lo puede hacer porque resulta que la programación de nuestro juego debería debería de hacer perder a ese jugador por estar repitiendo la misma acción una y otra vez sin hacer ningún efecto de que cambie el estado del juego porque es que es así porque es que es así quiero decir si tú en una partida de magic físico dices me pongo a hacer esto a los 30 segundos el oponente dice árbitro por favor y el árbitro viene y te dice o afectas el estado de la partida o tienes que dejar de hacer eso o pierdes y se acaba pero como en el arena habría que pagarle a alguien para que programe eso mejor nerfeamos la carta y que no la juegue nadie y así oye por dinero que nos ahorramos que los ingenieros son caros venga ya tío venga ya tío venga ya tío sinceramente el mazo de vesperlar es un mazo súper bonito de jugar y creo que los que estabais esta tarde viendo las partidas lo habéis visto quien no lo quiera ver que no lo vea pero sinceramente que por ahorrarte el dinero de un programador te cargas una carta me parece lamentable lamentable y ya está y sabéis que no me gusta nunca rajar y sabéis que siempre voy al lado positivo de las cosas pero sinceramente esto me parece lamentable y ya está no lo puedo entender no lo puedo entender no me entra a la cabeza no me entra a la cabeza que como hay gente que fuerza empates pues quitamos el combo y ya está y los que lo juegan bien y son jugadores decentes esos que se jodan pero los tramposos que no hagan trampas pues ya está en fin bueno porque para un día que me enfado y de repente empiezas a dar follows la gente en fin tío en fin si se puede te puedes quejar en twitter te puedes quejar en twitter como hace todo el mundo y al final banean las cosas que tú te quejas y ya está el truco principal es decírselo a gente como jeff huglan y tal que tienen muchos seguidores y cuando eso se quejan varias veces y los seguidores empiezan a hacerles hacerles seco al final acaba acaba que acaban maniendo de hecho luego si queréis vamos al twitter de luego vamos al twitter de jeff huglan y veréis cómo está celebrando este baneo este en concreto no lo sé pero el de a verde hater pero el de pero el del memory labs lo está celebrando seguro 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 yo esta no la entiendo a ver qué nos explican faceless agent es una carta importante para los mazos tribales mentira que no tienen la densidad de cartas legales en histórico para llenar su curva vale ahí te lo puedo comprar ahí te lo puedo comprar porque esto esto no es una carta importante los mazos tribales porque los mazos tribales son goblins son elfos y son tritones y esos tres mazos te digo yo que esto no lo juegan porque esto es una basura comparado con los costes tres que tienen esos tres mazos que aparte de eso hay alguien jugando fragmentados que le faltan fragmentados porque en el mazo no hay suficiente si quieres jugar esto vale clérigos no creo que esté jugando esto en histórico porque tiene cartas mejores para jugar que esto creo eh no lo sé no lo sé pero vamos o sea no se queja nadie se queja la collected company es que esa es otra es que esa es otra la collected company te está ganando partidas en el turno 4 tío pero no 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 el combo del vesperlar no que hay un tío en miwoki que ha empatado una partida por favor no tío no no esto es un bufo para mejorar la experiencia de los jugadores que utilizan esos mazos tribales a ver esto os voy a traducir esto al español vale os voy a traducir esto al español vale dice nos hemos enterado de que en el canal de abeard de husky porque ellos son ingleses y lo pronuncian abeard de husky no verde husky ni cosas así nos hemos enterado que en el canal de abeard de husky se están organizando torneos trimales con barajas tribales con reglas especiales en las que no se permite jugar cartas buenas así que hemos decidido que esta carta tenga dos de resistencia para que no se muera cuando bloquea a los bichos uno uno del mazo de saprolines eso es lo que pone eso es lo que pone realmente eso es lo que pone realmente sarcan wanderer to shiv otro bufo vale otro bufo del cero vale antes por cero hacía conjuras un dragón shivano ahora por uno o sea por más uno conjuras un dragón shivano te quitan el vesperler pero bufan tu torneo claro ahí está perfecto pero bufan a los que no jugaban saprolines y otras veces casi también como a ti bueno súper jugable ahora súper jugable porque lo bajas tiene 4 le subes más 1 tiene 5 de lealtad y tienes un dragón de coste 6 en la mano es súper jugable ahora súper buenísimo de hecho creo que ahora va a ser tier 1 el mazo de sharkán la segunda habilidad de sharkán es demasiado débil comparada con las otras dos especialmente considerando la tensión entre elegir un dragón shivano o utilizar la primera habilidad para hacer futuros menos doses así que apuntando hacia un mejor balance y reducir la tensión entre esas dos habilidades pues le ponemos un más uno ok esto es lo más tocho que he leído en bastante tiempo después de todo lo que hemos leído antes la verdad es que el anuncio de hoy me tiene tela esta carta le han bufado la habilidad de en medio porque hay mucha tensión entre la primera y la tercera habilidad me imagino conocéis hay un hay una cuenta de twitter hay una cuenta de twitter que se llama no sé qué dragón joder qué rabia me da ahora no saberlo es una cuenta que se dedican a dibujar las interacciones entre cartas como si fueran viñetitas y es muy cómico vale entonces me imagino la primera habilidad y la tercera peleándose y wizards poniéndole un más uno a la debilidad en medio o algo así para que no se peleen no sé me imagino algo así bueno en fin subversiva colite ahora en vez de costar dos manas negros cuesta uno negro y uno incoloro o genérico en vez de ser un 2-2 es un 2-3 y en vez de ganar más 3 más 2 o más 1 más 1 gana más 1 más 2 o más 3 más 3 perdón al revés en vez de más 1 más 2 y más 3 más 3 gana más 1 más 1 y más 3 más 2 súper jugable ahora también súper súper jugable ahora también brutal a super visacolite compite directamente compite directamente con el gifted airborn que es mucho mejor carta para los mazos negros que buscan cartas de opciones defensivas cambiando su coste de mana añade una añade una opción defensiva para los mazos negros sin necesidad de meterse muy heavy en el color negro o sea muy asa con el color negro para jugar esto añadir uno de defensa hace que entre mejor para el juego defensivo al principio de la partida y mantenemos para que sea un pyrexian de gato claro a ver el problema es que si esta es tu carta defensiva si esta es tu carta defensiva en el momento que la transformas en esto buena suerte bloqueando con esto buena suerte bloqueando con esto para que te rompan todos los permanentes que tienes en la mesa buena suerte en fin en fin bueno pasemos página me da rabia me da rabia porque por haber estado leyendo esto se nos ha ido los últimos 20 minutos de stream ahora ya no me da tiempo ahora ya no me da tiempo a seguir jugando con el mazo de vesperlark me tengo que ir porque tengo puñetera reunión de vecinos hoy y ya no voy a poder jugar nunca más con el mazo de vesperlark me da mucha rabia me da mucha rabia solo he podido jugar un BO3 esta tarde que bien bueno pues esto es lo que hay gente espero que os guste los que estéis viendo esto en youtube perdonad por el tono porque hoy estaba molesto y si queréis rajar rajar en los comentarios y si queréis rajar de mí pues os lo podéis ahorrar pero también en los comentarios si queréis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!